¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No te enojes, 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 no te pasa rápido. Opsia. Sí. No sabes. Nuestro colgó es que se... Al maíz, al maíz. Bien, me escuchamos. Al maíz, tranquilo. No te enojes, al maíz, al maíz. Y tú, no es cierto. No es cierto, es el maíz, es el fruto. No te enojes, no te enojes, no te enojes, no te enojes. No te enojes, no te enojes, no te enojes. No te enojes, no te enojes. No te enojes, no te enojes. Está ya, está ya. Arquí, no se malojes. Cuidiste, aquí, se puso la cabeza. Tocí, tranquilo. Eso. Caminamos al lado, al otro lado. Para allá caminamos. Chac, chac. Chac, chac. Ahí va, a ver, derecha. Chac, chac. Alejandro, distancia. Caminar más de su bien. Que no se acerque, vamos. Vamos también, metes un goleado también. Lo que hace el goleado es metes tuyo. La derecha colombia. Vamos con la otra. Chac, chac. Chac, chac. No se dejen pegar, ¿no? Trabaja. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos. Ese lo va, vamos. Ese. Perfecto, perfecto. Un, dos, cuatro. Me metes en izquierda cuando metes la derecha. ¿No? Caminamos. Ahí está bien. Vamos Nicolás. Ahí va. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Hay que toquear. Hay que toquear. Chac, chac, chac. Sí, es... No hay buena guardia. No hay que toquear, pero... Vamos que ya termina. Ya lo queda tan. Exacto. Eh, va, 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 va. Arrachate Nicolás por la derecha. No hay que toquear, no hay que toquear. Vamos, que ya termina. Eh, va, 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 va. ¡Aquí lo ha pasado! ¡Vamos! 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 ¿Cómo estamos ahí? Escuchame Nicolás ¿Ves? ¿Está tirando hacia la derecha? Me pidas para acá ¡Abaja! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.